Está bien, de todas maneras ya está haciendo frío Vaya, y se acuerdan, quienes se acuerdan del cuento del cochinito Que el lobo feroz llega y le bota la casa al cochinito, ahí quiere entrar a comérselo Entonces estos hipotes van a, para sacar esas cinco monedas de aquí Váyense para acá, ustedes la van a botar Este, para sacar esas monedas no pueden emplear las manos Competidores, rápido niño, niño mírame Solo soplando, 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 ve la moneda, la agarra con la boca, la saca La agarra con las manos, se la embolsa, sigo con la otra, soplando, soplando Saca la moneda hasta que saque las cinco, el que la saque primero ese gana Arrodillados No, no pongan las manos atrás, sino que ahí pueden ponerlas a la par Para que si no se van a ir de boca Estamos Y ahí todos tomando la foto, ese no es ningún veneno eso que tenga el guacal, esa harina y pan Sí Vamos a ver A la cuenta de tres Uno, dos, tres Sople, sople, saque la moneda Ahí está la moneda, sople, descubra la que ahí está Todos pueden ir tomando la foto, al final hay una foto para la cooperativa del Facebook Así es que, el que gane, ese se lleva las cinco monedas, son cinco dólares que se va a comer hoy en pupusas Vamos a ver, ¿quién tiene la primera? Ahí está una, ve enfrente, tenés, tope, tope, abrí los ojos, ahí están, ve Ahí en medio la tenés, tope, en frente, ve, solo agarrala con los dientes Ahí con las manos Hágale, niño, el último, ya no le ha soplado nada al guacal Sáquela, meta la boca para que saque las monedas, si no, no las va a sacar Sople, sople, como el cochinito le está botando la casa al chanchito Vamos a ver, ahí están las monedas, ve, tres tiene este muchacho enfrente, ahí ve Ya la sacó Agárrala, tres tiene ahí enfrente, la volvió a tatuar con la harina Vamos a ver, aquel que lleva dos, ve, ahora las tiene, tres tiene enfrente, ve Una, ¿cuántas tiene este? Dos Dos lleva ahí, agarrala, echátela a la bolsa y no te la puede madrugar Son cinco dólares, una jornada de trabajo Cuatro tiene aquel ya A la última, sople para que saque la quinta, ahí se termina el juego Bueno, gana ese pantalón negro Alto, ahí nomás Bueno, vamos a ver cuántas monedas, párense Pueden sacarla con la mano ahora, sáquenla con la mano, búsquenla en el guacal ahí Ahí están las cinco monedas Párense, esa, miren la foto de este Vean para acá los cinco, ya sacaron la moneda Ahí están, son cinco dólares Cinco dólares de puposa Vean para acá la foto, ve, aquí enfrente, ve, le van a tomar una foto a todos Vean para acá, niños Niños Aquí ve Vaya todos aquí a la par, ve, esperate, no te laves la cara todavía, ve, si no, no, no vas a salir en la foto de la cooperativa Vaya, ríanse, ve Bueno, gracias